Ahora vamos a escuchar tres cantes, Media Granaína, Tarantos y Fandangos del Gloria. La guitarra es la de Eloy de Diego y el cante la de una mujer, Mercedes Cuero. Buenas noches, bienvenida, guapísima. Buenas noches, con el permiso de todos ustedes, quisiera dedicarle estos cantes a un gran guitarrista, a una persona muy querida por todos nosotros, como es Manolo Domínguez el Rubio. ¡Va por ti, Manolo! ¡Ánimo, mi vida! ¡Va por ti, Manolo! ¡Va por ti, Manolo! ¡Va por ti, Manolo! Música Que a quien tú quieras A ti te quiero Música Que te deseo de perdón Pero déjame A mí siquiera Viví En mi soledad Y quererte A mi manera 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 Aified A mi forma Música 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 Reza por mí todos los días Música 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 Reza por mí todos los días Si un día se me yurvió Fue porque estaba contigo Pero Dios me perdonó Gracias por ver el video Con tres hijos y una pena Dejaste en mi casa un día Con tres hijos y una pena Y ya besíte Quería Que yo seguís En tu buena Y tú no te lo merecías No te lo merecías La guitarra de Eloy de Diego Y el cat de Mercedes Cuero No te lo merecías